Los comercios están preparándose para un día que también es importante esta fecha, para el Día del Padre. No se gasta lo que normalmente se gasta para el Día de la Madre, pero sí es una de las fechas importantes, trascendentales, en la que los hijos quieren premiar a sus padres, bonificarlos con algún regalo realmente bastante considerable. Así que bueno, todos los negocios están preparados ya para los regalos para sus papás. Las tarjetas apelan a todos los medios y formas comerciales que estamos teniendo, las nuevas modalidades extranjeras que hemos recibido, las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito locales que están dando a 6 meses con descuentos, 6, 12 y 18 cuotas. O sea que todos los medios de compra y de venta están siendo efectivos. Lo que sí yo le pido a la gente es que tenga la capacidad de pasear, ver, observar los precios y hacer las compras que más les convenga. Hay descuentos bastante particulares. Tan es así que desde las tarjetas de crédito, aparte de tener la bonificación de pagar en 6 cuotas, tienen muchos varios descuentos del 10% de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!